...de África, y son gatos que son... es un individuo que es un ahorrador de agua. La pequeña felina estaba muy débil y delgada, logró sobrevivir lamiendo el vapor condensado en el interior del container. Adentro de un container encerrado puede tomar el agua que se condensa, porque los containers van al aire libre, y con las diferencias de temperatura a la noche durante el día se va a producir el vapor. Pero es muy difícil, realmente es un milagro que haya sobrevivido, por el hecho de no tener comida. Esta increíble historia permite sostener la leyenda popular que dice que los gatos poseen siete vidas. Gatos y los soltas, si un gato se cae, mejor dicho, de una altura más o menos razonable, el gato se da vuelta siempre. Estos animales se han convertido en mascotas preferidas, son apreciados como cazadores de ratones, poseen un excelente olfato y una notable visión nocturna, y suelen ser sumamente dóciles y cariñosos. Cuando mi hija Pamela, que hoy tiene 16 años, tenía 4 años, tuvo un resfrío muy grande y un ataque al hígado. Y se quedó en cama, sin ir al jardín, durante una semana. Se sentía mal, realmente se sentía muy mal. Esta gata estuvo con ella todo el tiempo. Bajaba de la cama únicamente para ir a tomar un poquito de agua cuando Pamela comía algo, o tomaba un té, alguna cosa, y para ir a hacer sus necesidades. Fuego con la pelota algunas veces y algunas veces no, porque yo juego. Son muy cariñosos, y juegan. Y se te ponen al lado, si vos te pones a mirar la tele, se te ponen al lado. No son tan como, que se te ponen acá encima y te empiezan a molestar. La proverbial capacidad de supervivencia del gato es reafirmada en la película Alien, Contraferino es el único superviviente junto a la protagonista, en una dramática misión espacial, algo mirada por una extraña especie asesina. Gracias.